y así hola bueno mujeres ahora sí creo que se escucha bien si me pueden ayudar y me dicen no se ha conectado no no me conectado es que tengo problemas pero vamos a ver vamos a ver si ahora sí bueno parece que sí se escucha mejor ya vamos a ver y ahora sí se escucha mejor angélica vamos a ver si se escucha mejor bueno yo estoy escuchando mejor voy a ver voy me voy a concentrar señor ayúdame para que yo me concentre en este taller y pueda hacer una buena un buen trabajo voy a volver a entender que nosotros tenemos cuatro códigos secretos entonces que voy a hacer yo voy a hacer voy a hacer como un cuadro voy a hacer un cuadro ya este cuadro le voy a ir adicionando información entonces voy a tener por ejemplo voy a hacer este cuadro voy a hacer uno dos y le voy a hacer unos cajoncitos para poder entender y uniendo información conectando neuronas que es lo que nosotras hacemos todos los días conectar una idea con otra conectar neuronas como mi como yo soy racional yo soy trabajo con el cerebro izquierdo trabajo con números y trabajo a mí me tienen que mostrar las cosas de una manera lineal porque o si no yo no la entiendo entonces yo necesito entender que en una hoja a mí me pongan toda la información así como el calendario yo soy más o menos como este calendario que yo necesito ver en una hoja que voy a hacer en el mes si no planeo yo no puedo trabajar yo no trabajo sino con planeación yo no soy capaz de hacer una cosa sin sin planearla porque mi estructura cerebral está dada en un orden y en una planeación si usted me dice a mí mañana mi mamá se murió y como ella no me avisó cuando se iba a morir yo no fui a la entierro oiga así de dramática soy y usted no me puede correr el horario porque no puedo o sea yo tengo algo cuadriculado y si yo puse en el calendario que iba a hacer esto y lo veo así entonces para mí es mucho más fácil tener el control porque lo puedo entender hay personas que no necesitan esto pero yo sí necesito esto necesito escribir necesito hacer cuadros para poder entender y cuando el cerebro entiende entonces él me presta neuronas y dice ya 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 sé que lo que maría inelda quiere el cerebro de mío el que trabaja con el lado izquierdo necesita necesita entender y tener una explicación y ver en un papel y tocar y decir oya a mí no me diga que esos 50 dólares no no yo lo necesito físicos yo soy muy material yo soy demasiado racional yo tengo que ver las cosas y entonces por eso es que a veces me cuesta tanto entender me cuesta comprender me cuesta aprender y esto por eso es una repetición de la repetición de la repetición hasta que el cerebro dice oya entiendo por qué maría inelda habla tanto de esos cuatro códigos secretos entonces es más una yo he notado que a mí se me caen mucho los lapiceros de la emoción que yo voy a entender voy a ver en un cuadro esos cuatro códigos y los voy a poner con colores porque con colores porque es que cuando usted ve los colores el café me representa la tierra el naranja me representa la energía el rojo me presenta me representa la sangre del corazón y el azul el azul del cielo listo yo estoy aprendiendo a decodificar esos códigos ocultos en mi adn porque yo tengo una niña de siete años que está muy frustrada una niña que se enoja por todo una niña que tiene unas emociones de rabia una niña que tienen las emociones de exigencia una niña que es codiciosa ambiciosa incrédula una niña que es excluyente una niña que es resentida una niña que mantiene afán una niña que está desvalorizada una niña que no cree en que lo que ella hace está bien hecho y es una niña que está buscando cómo caerle bien a la mamá al papá al hermano al tío al primo una niña que está buscando aprobación cariño afecto y que la mamá cuando ella estaba chiquita siempre le decía su tarea no está bien vaya donde gloria restrepo roldán tóquenle en la puerta para que le preste el cuaderno y a mí me daba una rabia yo tener que ir donde gloria roldán que porque yo era isque muy desordenada así me decía mi mamá y yo le creí y me exigió tanto 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 que muchachas yo tengo cuadernos de los cuadernos de los cuadernos y termino este cuaderno y vuelvo y hago este cuaderno y termino este otro cuaderno y hago este libro y vuelvo y termino el cuaderno y vuelvo hago el libro porque hay una necesidad biológica una necesidad porque aprendí a crear conductas neuronales dentro de mi cerebro hay un sistema que yo lo activo y por esa razón yo soy así entiendo con colores tengo que escribir porque a mí me exigieron tanto cuando yo estaba chiquita que todavía me exijo me levanto a las 4 de la mañana para entender lo que hoy les estoy explicando que de aparentemente se ve muy fácil pero que es el resultado lo que ustedes van a aprender hoy aquí es el resultado de 54 años es el resultado de 54 años no es el resultado de 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 no es el resultado de 54 años es el resultado de 54 años de experiencia no lo leí en un libro yo lo viví en mi vida que es diferente una cosa es leer un libro y empezar a hablar acerca del libro porque cuando yo leí en el libro no es que eso yo lo he vivido en mi vida entonces yo sé que tengo tengo un cuerpo y mi cuerpo es naranja ¿por qué? porque así yo lo entiendo si usted lo entiende de otro color hágalo de otro color pero yo lo entiendo que es naranja un cuerpo tengo una mente que es como el cielo la mente y el cielo son iguales el espíritu de Dios está aquí en mi mente Cristo está aquí en mi mente Dios la eternidad todo lo que sea eterno no es que entonces esto es el esta es la mente y voy a ir aprendiendo y voy a ir entendiendo y entonces yo tengo un corazoncito divino precioso pero ese corazoncito está muy dolido ese corazoncito tiene un sistema neuronal tiene un nivel de vibración muy denso porque ella vive en el programa de la niña que le exigieron tanto que cada que hacía una cosa el papá le decía así no se hace eso está malo eso no se vende eso no se hace eso vuelva y repita la plana y es como en esa necesidad de buscar aprobación y buscar cariño y buscar será que esto si me quedará bien será que yo si le da grado le voy a agradar hoy a usted es una necesidad entonces mi corazón no cree en mi ¿por qué? por la misma sociedad por la misma sistema donde me educaron no cree y entonces el alma está buscando experimentar lo que quiere el espíritu pero como el espíritu anda embolatado el alma lo que experimenta es rabia exigencia soberbia incredulidad ¿se acuerdan de los doce demonios que nosotros decíamos que teníamos y que eran espíritus y que eran espíritus malignos que nos estaban destruyendo la vida y que el diablo nos está azotando y que nos está tentando el diablo muchachas si yo les explicara a nivel científico esto mismo no desde lo espiritual sino desde el vehículo del cerebro como biológicamente como biológicamente fisiológicamente las emociones funcionan ustedes no creen que nos liberaríamos y romperíamos maldiciones y romperíamos cadenas y podríamos renovar el espíritu de nuestra mente ustedes no creen que si nosotros entendemos esto lo vimos desde lo espiritual dijimos que habían espíritus malignos de soberbia de rabia de codicia de incredulidad de excluyente resentida y que el diablo nos estaba tentando porque el diablo es malo y nos quiere ver y perder el alma ¿se acuerdan? esto mismo explicado desde desde lo científico como que me conecto y yo digo oh my god me demoré 54 años para entenderlo pero bueno fueron mis 54 años y por eso quiero cerrar ciclos donde el cerebro lo único que quiere y lo único que pretende es entender y lo único que quiere es saber por qué yo soy tan de malas por qué soy tan de malas por qué me quebré tantas veces en tantas bancarrotas por qué yo funciono de esta manera por qué la gente es así conmigo por qué los hombres se van y me dejan por qué los hombres se consiguen otras mujeres y me dejan a mí por qué yo consigo dinero y quiebro por qué cuando yo presto no me pagan por qué cuando yo hago las cosas a mí no me pagan y por qué a otros si le pagan por qué es que no sé es que no entiendo por qué mis talentos no valen dinero y por qué los talentos de otros si valen dinero por qué yo quiero saber por qué entonces es una necesidad biológica del cerebro entender por qué el día que usted entiende por qué ese día le cae el 20 le cae el 40 le cae el 60 y dice oh my god ya entiendo por qué yo soy de esta manera y ya entiendo que yo puedo reprogramarme entonces vamos a ir trabajándolo así muchachas con que hoy solamente hagamos este cuadro sin saber esta información no importa yo lo que estoy buscando es entender y relacionar el cuerpo la mente el corazón y el alma vamos a relacionar hola cómo estás luz cómo estás Isadora Ana María Luisa Sandra casi no me puedo conectar no pues a mí me pasó también lo mismo bueno por qué voy a entender listo voy a volver a leer porque estoy entendiendo llamar las cosas y hoy tengo muchas cosas para comprender con ustedes nosotros estamos hablando de un principio de las sincronías esto no lo escriban porque ya lo escribimos en los días anteriores solamente quiero que tengamos el cuadro limpio y vamos y vamos a ir encajando las piezas pero o si quieren hacen otra hoja diferente para escribir pero no en este cuadro por favor tómenle una foto al cuadro si quieren y ustedes ahí se van a poner la edad que tienen 40 años de experiencia 42 años de experiencia 30 años de experiencia ya tenemos una bebé de 26 años que es cuál es la bebé de Angélica tiene 26 años entonces 26 años y vamos a poner 26 años de experiencia 40 años de experiencia bueno y cada una si quiere colocar la edad aquí me gustaría para saber qué edad tienen ustedes y cuáles son a cada una de ustedes tiene una niña de 7 años en sus vidas que es la niña que no las deja tomar la acción que ustedes quisieran tomar hoy ahora eso es lo que quiero entender desde lo científico yo listo yo tengo 26 bueno entonces voy a voy a leer pero voy a ir escribiendo en otra hoja lo que voy a ir aprendiendo para poder entender cómo es que funciona esto entonces principio de la sincronía toda esa información tu ADN es como un libro sagrado Dios imprimió en ti una genética única entonces cada una de nosotras es única Adriana no tiene por qué parecerse a Marimelda Marimelda no tiene por qué parecerse a Adriana y cada una tiene una identidad es auténtica es un ser humano auténtico nadie aquí se parece a nadie cada una tiene su propia identidad no quiero que se parezcan a mí ni yo me quiero parecer a ninguna y quiero que cada una descubra sus códigos ocultos porque cada una trae una información única irrepetible exclusiva que ni la mejor del mundo la tiene entonces empecemos por ahí sincronízate con la frecuencia de la verdadera esencia de tu ser cada una se hizo preguntas como qué amo ser qué amo hacer y qué amo tener eso ya lo debe tener cada una y lo vamos a trabajar en el mastermind del jueves por la noche para poder avanzar porque ya hemos avanzado mucho en el árbol entonces qué amo ser yo qué amo ser yo amo ser eterna yo amo ser humana yo amo ser auténtica yo amo ser ay ya se me olvidó la otra que yo quería ay se me fue 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 yo amo ser trascendent yo amo ser trascendental yo amo trascender yo amo ser trascendental esa era la otra que yo quería qué amo hacer amo hacer es dar clases amo amo enseñar amo escribir amo ir a ir a natación amo bailar amo no amo cocinar eso no amo cocinar amo amo hablar amo eso amo amo hacer y qué amo tener amo tener libros físicos amo tener videos amo hacer videos amo tener videos amo tener libros amo tener dinero amo tener cosas físicas amo tener sabiduría amo tener poder amo tener amor amo tener dominio propio yo amo tener sabiduría y quiero trabajar para tener sabiduría amo tener amor amo tener amo tener dominio propio amo tener poder para qué para ser una mujer libre auténtica si ven que va dando la vuelta pero vamos por partes cada una debe de tener esas respuestas y vamos a ir avanzando porque vamos a cerrar este ciclo que estamos trabajando la ley de la sincronía depende de la frecuencia y la vibración el universo produce y organiza señales con el fin de traer a la realidad tus sueños intenciones en base al nivel de coherencia ya hablamos del nivel de coherencia que debe de ir todo ligado lo que tú piensas con lo que tú dices con lo que tú sientes con lo que tú haces debe de ir todo en un mismo en una misma línea Dios hará disponible para ti lugares circunstancias y momentos que estarán mejor coordinados con la información que has previsto a tu nivel vibratorio para que suceda esto es básico estar atento a las señales y al mundo prestar atención en el presente con una intención con un deseo con una motivación cuando dije anteriormente la intención es para el futuro la atención se presta en el presente deja de observarte como una rutina diaria si yo te preguntara cómo te va y contestas con cara de desagrado aquí en la misma rutina nada espectacular todo sigue igual entonces estás viviendo en la percepción del no milagre qué es lo que nosotras estamos buscando con esto que nos estamos educando encontrando esos cuatro códigos ocultos qué es lo que estamos buscando estamos buscando vivir en las frecuencias de Dios en las frecuencias celestiales en las frecuencias donde decimos oh my god soy un milagro que emoción por eso estoy tan feliz porque yo soy un milagro con propósito porque yo nunca me había visto con tanto valor como me veo ahora nunca en mi vida me había visto con tanto valor como el que yo tengo nunca siempre estaba pidiendo aprobación si estaba bien si no estaba bien y por fin señor gracias thank you divino precioso te amo Dios y todo me está me caen piezas caen piezas muchachas caen caen muchas piezas y tengo hoy mucho que contarles adicional a esto que estoy leyendo pero yo yo tengo que aprender a vivir desde la percepción del milagro entonces estaría atento en las mañanas y diría hoy habrá un milagro en mi vida tengo infinitas posibilidades hasta aquí vamos a cerrar esa partecita y vamos a tener claridad de que tenemos cuatro códigos que son el cuerpo la mente el corazón y el alma listo hasta ahí me pregunto pregunto muchachas eso les queda claro necesitan alguna explicación vamos bien porque vamos a cerrar un ciclo vamos a cerrar este ciclo y vamos a abrir otro ciclo mujeres mujeres ¿cómo vamos? díganme pues 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 vamos a abrir otro ciclo que es este es cuatro ahora vamos a encontrar otros cuatro después otros cuatro después otros cuatro y yo no sé cuántos cuatro iremos a encontrar pero vamos por partes listo entonces vamos a empezar con lo que pasa es que para pasar si me queda claro perfecto Luisa gracias porque si te queda claro estás lista para pasar al siguiente nivel si no te queda claro yo sí te invitaría a que vieras los talleres anteriores a que vieras lo que pasa es que obviamente nosotras llevamos un proceso los que estamos aquí en la escuela cuántica mía hace días hace años diría yo yo llevo 54 y lógicamente si acabas de llegar vas a decir yo no entiendo mucho pero si te prometo que con el paso de los días vas a ir integrándote vas a ir aprendiendo y lo más importante es que tengas como paciencia contigo para poder aplicar esto que estamos aprendiendo bueno entonces vamos a empezar a trabajar desde la percepción del milagro vamos a empezar a trabajar desde la percepción del milagro cuando empiezas a trabajar desde la percepción del milagro y empiezas a vivir hay un milagro en mi vida muchachas ustedes se van a dar cuenta que hay un antes y un después que hay un que hay un pasado que hay un presente y que hay un futuro y que nosotros realmente si podemos poner al servicio de la humanidad nuestros dones y talentos vamos a encontrar que tenemos un propósito divino vamos a encontrar que fuimos y rescatamos esa niña de siete años y la trajimos y dijimos ay venga para acá mi muñeca que mocha divina preciosa que picado esa niña ya no la vamos a volver a abandonar y si no tienes la capacidad de ver a tu niña entonces te invito a que estés en el mastermind el mastermind muchachas es para ustedes yo tengo todos los días a las once una hora disponible para expresar y enseñarles esta parte el mastermind es para ustedes ustedes son las que hablan ustedes son las que están expresándose para que podamos encontrar cuáles son los programas que las detienen entonces si te invito a que seas parte un nuevo ciclo exactamente hay muchas de ustedes que vamos a entrar a un nuevo ciclo pero el hecho de que entremos nosotras a un nuevo ciclo no quiere decir que las que apenas están empezando se van a quedar al contrario quiere decir que esto que hay en este libro ya está digamos tengo testimonio digamos que lo que hay en este libro ya está haciendo efecto en otras mujeres y que si aplican la misma información que hay aquí en el libro entonces vamos a salir adelante todas y vamos a ir cerrando ciclos y en la medida en que vamos cerrando un ciclo vienen otras que son nuevas que van a formar otro ciclo y ahí es donde viene esa espiral que es la vida en sí misma pero que vamos por partes entonces me gustaría mucho a las personas que están por primera vez o que apenas nos están viendo o que apenas están ingresando no se no se me estresen no no les dé ansiedad no digan ay cuando será que estoy como Luisa o cuando será que estoy como Ana María o cuando será que estoy como Luz o cuando será que estoy como Viviana o no no te preocupes o si sientes que estás en una recaída y dices ay yo me quedé aquí mirando para el páramo tranquila no te preocupes que todo lo que nosotras estamos haciendo lo estamos haciendo con la finalidad de integrarnos no de irnos al contrario vamos a estar todas haciendo como los gansos hoy vi una escena divina de gansos muchachas en el cielo no sé por qué las aves están alborotadas será porque está entrando la primavera pero muy bonito bueno entonces voy a voy a decirles algo que encontré esta mañana y que quiero que les quede quiero compartírselos nosotras tenemos que estar en búsqueda de la sabiduría la sabiduría es el conocimiento aplicado nosotros que estamos haciendo en la escuela nos estamos educando si nosotras nos estamos educando aquí hice yo la hoja que tenía acá nosotras nos estamos nos estamos educando estamos aprendiendo estamos comprendiendo pero lo más importante de cada una de nosotras es llevar a la práctica lo aprendido como un estilo de vida para tener que cuatro códigos secretos y cuáles son esos códigos secretos o sea vamos a ir poniéndole mente a la mente yo para qué quiero experimentar en el alma para qué quiero tener una experiencia para qué el alma quiere tener una experiencia hágase esa pregunta para qué el alma para qué el alma para qué el alma quiere usa el cuerpo usa el cuerpo ah no mija ya le va a dar la preguntadera y por qué el alma usa tu cuerpo y por qué tu cuerpo necesita la mente y por qué necesita la mente y por qué soy muy preguntona cierto cómo cómo sería chiquita esta niña yo creo que mi mamá conmigo decía dios mío de dónde salió esta niña yo me imagino chiquita de siete años mami y por qué y por qué y por qué y yo creo que mi mamá me callaba a los guatapazos y me decía cállate muchachita de dios aprende dos por dos cuatro y punto no pregunte por qué ay qué pecado de mí ay qué pecado de mí pero bueno y por qué el cuerpo necesita la mente y adivinen qué leí yo que esto es una maravilla vean muchachas uno va y da la vuelta al mundo están los neurocientíficos están los neurólogos están los 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 físicos cuánticos y todos estamos buscando una explicación de por qué nosotros como humanos sufrimos tanto de por qué nosotros como humanos sabiendo que tenemos tantas potencialidades tantos talentos no podemos desarrollarlos y no podemos generar abundancia riqueza y prosperidad con tanto talento porque el cuerpo necesita la mente por qué y por qué mi cuerpo necesita el corazón por qué porque yo porque yo necesito tantas cosas porque yo soy tan compleja y por qué tengo que conectar todo esto para aprender a ser humano y llegar y llegar finalmente y llegar finalmente a Dios y vuelve Dios y yo te amo Dios ay yo amo a Dios voy a llorar de la alegría porque porque toda la vuelta que vimos todo el mundo que vivimos de tinieblas de tinieblas de angustia de dolor de tristeza de de soberbia de desobediencia de no hacer lo que nos dio la gana y nos fuimos y anduvimos y dijimos a mí y el científico se fue por allá y dijo yo voy a averiguar desde la neurociencia desde la neurociencia fisiología del ser humano voy a averiguar los procesos cognitivos y entendimos que había una fisiología neuronal y entonces el fisiólogo se fue por allá y anduvo y anduvo para llegar a la misma pero no entendíamos por qué y entonces la fisiología neural la paradoja de la fisiología neuronal y redes neuronales y la física cuántica y la reprogramación del ADN cuántico señor lo que pasa es que no lo entendíamos porque no sabíamos por qué y nosotros tenemos que entender pero Dios nos diseñó de esa manera para que no fuéramos bobitos para que no nos comiéramos el cuento de nadie para que aprendiéramos a tener discernimiento para que aprendiéramos a ser humanos y conectar con la mente de Dios para llegar a Dios tienes que ser humano y si vienes a esta tierra y tienes 54 años pero si usted no aprende a ser humano usted no se conecta con la mente de Dios usted vive en estado de animal y entonces María Imelda ¿qué tengo que hacer? usted tiene que ir por esa niña suya del pasado y para eso es esta escuela esta escuela es para niñas de 7 años encarceladas en cuerpos de 26 30 40 50 60 70 80 ahora no la edad que usted quiera aunque hay algunos viejitos como mi papá que dice que él nunca fue a la escuela y hace 80 años está diciendo que él no tuvo la oportunidad de ir a la escuela y se va a morir sin ir a la escuela y se murió bruto y él dice que él fue bruto pero es mentira entonces no es que estemos viejos y que no ya estamos viejos y no tenemos para qué vamos a estudiar qué bobada no mi amor no es un proceso total todos llegamos a él no hay peor ciego que el que no quiere ver conectar para hacer ser humano y llegar finalmente a dios esa es la tarea luisa nos damos unas vueltas no yo me voy por aquí acá y que en contraste no pues que para ser humano hay que llegar a dios y que hay que tener claro los procesos cognitivos y que la emoción incrementa la tensión y la cognición y que entonces el aprendizaje haya corto y a largo plazo te está hablando un científico pero luego lees la belleza de la biblia que la leí esta mañana y miren lo que me le quieren saber que leí mi amor vea yo tengo cuaderno de los neurocientíficos y tengo cuaderno de la biblia esto es una cosa y esto es otra cosa son dos cosas diferentes esto lo dice un científico y esto lo dice dios y resulta que los dos se pusieron de acuerdo dios es cuántico ay ese dios es hermoso yo lo amo ese dios es bello mira mira lo que dice dios en colosenses tres colosenses tres mira lo que dice piensa en las cosas del cielo no en las de la tierra piensa en las cosas del cielo no en las de la tierra y voy donde el científico que se estudió no sé cuántos años en Harvard de la universidad no sé qué con el mastermind no sé dónde y en las quemadas de pestañas con resonancias y con neuro no sé qué y con fotos del cerebro y con todo comprobado científicamente que nosotros que las emociones que las emociones son las que generan el nivel vibratorio y el que habla de nivel vibratorio es el científico que estudia la física cuántica muchachas ay mujeres es que esto es maravilloso y entonces resulta que dios dice piensa en las cosas del cielo no en las de la tierra y el científico físico físico cuántico dice todo depende del nivel de tu vibración tú tienes que vibrar en frecuencias altas y demuestra a nivel de de electrocardiogramas a nivel de resonancias a nivel de campos electromagnéticos que nosotros generamos unos campos electromagnéticos unas ondas y que esas ondas generan unas frecuencias así como cuando uno tira una piedra al agua que se generan unas ondas eso lo explica el científico desde la desde el átomo y el científico demostró que nosotros somos eternos y dios está diciendo usted quiere vivir la eternidad aprenda en esta tierra muchachas es que ustedes no saben ustedes no saben todo lo que he encontrado ay no no es que me es que a mí eso me no sé yo creo que yo me podría quedar todo el día aquí con ustedes imagínese que esto es divino esto es precioso porque estoy muerta o sea yo ya estoy muerta usted está muerta Luisa que usted usted está muerta Ana María usted está muerta ya estamos muertas yo creo que a mí van a decir María Imelda se rayó se enlocó estamos muertas estamos muertas estamos muertas y usted como sabe que está viva ay que risa muchas gracias ustedes sabían que estaban muertas María estamos muertas mi amor estamos muertas estamos muertas primer paso estamos muertas yo sí decía había algo en mi vida que yo decía yo creo que yo estoy muerta porque estoy muerta y mi vida está escondida con Cristo en Dios pero como soy desobediente por naturaleza porque en mi ADN traigo la desobediencia de la famosa Eva que se comió la manzana que no le hizo caso a Dios que no consultó con Dios que no consultó y hizo lo que se le dio la bendita gana y enseguida fue y le hizo comer a Adán esa bendita manzana y Adán y Eva no asumieron la responsabilidad de su vida estoy muerta y para nacer tengo que nacer de nuevo en el espíritu no tengo otra opción y si no me voy a quedar en este enredo toda una vida toda una eternidad y yo ya no quiero más ya yo quiero darme cuenta ya dígame que tengo que hacer si tienes cuatro códigos ocultos tengo la mente tengo el cuerpo tengo el alma tengo 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 el corazón tengo que conectar esos cuatro antes de morirse antes de morirse que donde usted cree que está muerta pero usted muerta está hace tiempos no ha podido salirse de ahí porque no quiere conectarse no entiende que si usted aprende a conectarse usted Dios mío mire qué belleza porque estoy muerta y mi vida está escondida con Cristo en Dios sin cabeza el cuerpo muere entonces si su cabeza está perdida si usted tiene la cabeza por allá en el pasado en el futuro no la coordina en el presento usted está más que muerta usted es una muerta andando la calle usted parece deambulando por la vida sin rumbo usted está muerta en vida usted no tiene idea de qué quiere para dónde va qué camino va a coger se quedó llorando porque la niña pataletuda no ha podido ir a recoger a la muchachita del pasado cuando le dijeron vaya a la tierra por esa niña no ella no ella sigue buscando cariño aprobación en todo el mundo en todas partes aquí me tienen estudiando y estudia y estudia y estudia para poder entender cómo le parece cómo le parece no es que le digo una cosa estamos muertas porque estoy muerta y mi vida está escondida en Cristo sin cabeza el cuerpo muere por eso es que nos deterioramos porque es la cabeza la mente de Dios estamos desconectadas de la mente de Dios estamos muertos en vida cuando usted no logra conectar su mente con su corazón con su cuerpo con su alma usted está muerta en vida y tiene que entender para qué para que podamos comprender que somos un milagro con propósito que tenemos la oportunidad de nuestra vida de nuestro siglo de es que mire esto es una cosa yo a veces me siento si esto fuera una película te diría te diría que ya nos morimos y que estamos en la última oportunidad para que nos tiren para allá para el abismo y que nos y te diría muchachas pilas pues que tenemos que juntar estos cuatro códigos porque o si no ahí sí yo no sé qué más y no es miedo y no es que te esté metiendo miedo porque estudié esto no te lo estoy diciendo porque se me ocurrió y porque me dio por hablar no esto lo leí esta mañana y esto lo leí esta mañana y esto se llama sincronicidad y yo me levanto a las cuatro de la mañana a estudiar porque entendí que yo ya estoy muerta y que la única opción que tengo es entender para poder trascender y que científicamente está comprobado que la emoción incrementa el área cognitiva del cerebro o la disminuye dependiendo de los niveles de neurotransmisores que emite lo que pasa es que cuando escribieron la biblia no sabían a nivel neurocientífico la información y decían mire para el cielo levántese como las águilas haga como las águilas que se levantan tan alto tan alto que tengan la fuerza y ellos hablaban en metáforas en parábolas porque no tenían avances científicos y hoy el científico ya vino y dijo lo mismo pero a nivel bioquímico entonces son paradojas es como estar en esta tierra sin ser de este mundo y uno dice ¿cómo yo estoy en la tierra sin ser de este mundo? no entiendo o sea a mí eso me confunde ¿cómo entiendo que el único vehículo para relacionarme con Dios y para crear una relación con Dios es a través de la fe ¿y dónde está la fe? en el cielo en la mente y cuando lo conecto con el corazón creo y creo un campo electromagnético un campo una frecuencia alta y en esa frecuencia ahí es donde está Dios y entonces cuando yo siento que hay un milagro yo me conecto con Dios Dios mío ilúmina me enseñó claro ahí porque estoy muerta y mi vida está escondida con Cristo en Dios sin cabeza el cuerpo muere por eso morimos o creemos que morimos yo no sé si esto es verdad o no es verdad o no porque a veces veo cosas que no son y a veces son cosas que son y a veces me confundo y a veces me enredo y a veces digo oh my god la percepción muchacha lo es todo todo lo es la percepción a veces te muestran cosas y dices veo una cosa y no es esa cosa sino que eso es otra cosa y vivimos en perdidos perdidos pero bueno mira que ven acá eso lo tengo acá la percepción no es todo en qué libro está esa en qué libro está no la encuentro bueno en fin la percepción no es todo miren ay no se ve no no se ve no se ve esa imagen a ver si la encuentro acá muchachas hermoso profe si nosotros es que eso es eso es miren se acuerdan de esta imagen ay yo puedo ver el 6 y el otro ve el 9 depende de la percepción donde esté yo ya estoy muerta ya estoy muerta y mi vida está escondida en Cristo y está escondida en Dios y si yo no conecto mi mente con mi cuerpo el cuerpo perece entonces la fe es el vehículo para crear una relación con Dios en Cristo pero no es que a mí eso no me interesa yo soy científico y va el científico se mete en Harvard estudia habla de fisiología neuronal habla de paradoja habla de de aprendizaje habla de neurotransmisores habla de neuroquímicos habla de redes neuronales habla de que en el cerebro hay una pero para entender esto a nivel biológico a nivel fisiológico está el diablo y está Dios dentro de esta estructura neuronal y el día que yo lo logro entender y se digo oh my god ay gracias señor por darme tanta tantas bendiciones mira mira lo que dice esto concentre su atención en las cosas de arriba no en las de la tierra lo dice en Colosenses 3 y mira lo que dice el neurólogo neurocientífico neuro de la universidad de Harvard mira lo que dice las redes neuronales nosotros tenemos unas redes neuronales las mismas redes neuronales que se activan para la ira para la rabia para el enojo para lo malo para lo feo son las mismas redes que se activan para el amor para 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 la risa para los momentos felices entonces es como yo o estoy con dios o estoy con el diablo a nivel espiritual o estás con dios o estás con el diablo porque si estás con el diablo activa la misma red que se activa con dios lo que pasa es que una está en un nivel más abajo y la otra está en un nivel más arriba es su responsabilidad subirla a un nivel más arriba usted escoge usted decide porque el cuerpo es suyo y porque dios a usted le dio un espíritu de poder amor y dominio propio y a mí eso me ha servido tanto muchachas que de verdad de verdad yo digo oh my god no tengo que ponerme las pilas nuestro mundo es la proyección de nuestros pensamientos y emociones exactamente y tenemos que ir por esa niña de siete años y traela en el mundo cuántico tenemos que hacer eso mujeres es hermoso profe si nosotros no somos de este mundo por eso buscamos siempre trascender exactamente estamos queriendo trascender queremos pasar a otro nivel quiero revestirme de lo nuevo yo me quiero revestir de lo nuevo yo lo necesito yo quiero renovar todo mi ser toda mi mente quiero reprogramar y mira que este libro no sé ni cómo se escribió porque Dios es grande y es bello porque yo esta información a lo mejor ni siquiera todavía la entiendo reprogramación del ADN cuántico reinvestirme del nuevo renovar hasta el pleno me he visto como escogida de Dios santa llamada cuando yo me he vestido me ha ganas de llorar tan lindo me dieron ganas de llorar cuando yo cuando yo me he vestido como escogida de Dios ¿cuándo? nunca nunca porque siempre busco la aprobación de los demás porque cuando estaba chiquita mi mamá siempre me dijo que yo tenía que ser mejor porque yo tenía muchas capacidades y que yo era una niña brillante y yo siempre he sido una niña brillante a mí no me enseñaron ni a leer ni a escribir a mí yo aprendí sola mi mamá me decía usted yo no sé cómo tiene la facilidad de aprender cuando era niña mi mamá me exigía mucho porque ella era la profesora de la escuela y ella decía que yo tenía demasiada inteligencia y que yo necesitaba dar más Dios mío me hizo dar el uno más el dos mire qué belleza me he visto como escogida por Dios nos da hasta pena decir esas palabras ay no es que me emociona ustedes se imaginan que cada una de ustedes se vista como escogida por Dios a esa niña ay qué cosa más hermosa yo me la yo yo me muero de la emoción que cada una diga me voy a poner me voy a vestir como escogida por Dios a esa niña de siete años y que tú la puedas vestir y tú le puedas decir tú eres un oh my god me me emociona me 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 internece esa eso es una belleza que yo que luz le pueda decir a su niña cada una de ustedes sabe que tiene una niña una niña que que sufrió mucho que tuvo mucho dolor que que estuvo perdida puede ser por 26 años o puede ser por 54 como yo y que yo le pueda decir a esa niña venga yo la voy a vestir como escogida por Dios usted está muerta pero si usted reconoce que existe un Dios y si usted reconoce que usted tiene que conectar su cuerpo con su mente con su corazón creer en usted en sus talentos y conecta y tener una relación del alma usted va a salir usted va a trascender y que esta es su única oportunidad y que usted se va a vestir de misericordia usted se va a vestir de ser buena de tener bondad en su corazón de tener misericordia de tener paz de tener mansedumbre de tener paciencia y soportar ay que hermoso una muchacha vestir me he visto como escogida de Dios yo he visto a mi niña y cada vez que te estás bañando haga de cuenta que usted está bañando a esa niña y empiece usted a ser su mamá y empiece usted a ser su papá y empiece usted a generar responsabilidad en su vida de su vida ya no le eche la culpa a la serpiente no le eche la culpa a Dan no le eche la culpa a Eva esto viene desde que somos humanos venimos cargando con una culpa venimos cargando con una y lo dijo científicamente comprobado las mismas redes neuronales que se activan con la culpa con el odio con el orgullo son las mismas que se activan con el amor y con la risa porque no tengo otra opción o soy una o soy la otra o es Dios o es el diablo pero no puedo ser las dos juntas y Dios me dio a mi un espíritu de poder amor y dominio propio y yo puedo elevarme tan alto tan alto como las águilas para llegar al cielo y yo lo puedo hacer y yo lo he comprobado y yo lo he vivido pero es un proceso muchachas y cuando yo lo entiendo cuando mi cerebro lo dice oh ya entendí paradoja fisiológica neuronal oígame pues así se llama paradoja fisiológica neuronal qué hermosura hasta lloré yo soy yo soy yo soy una niña muy 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 con muchos problemas cada una tiene una niña con muchos problemas pero si vamos y somos capaces de coger esa niña y vestirlas a mí eso me impactó hoy me he visto como escogida por Dios qué maravilla quién se quiere vestir como escogida por Dios las mismas redes neuronales que activan la radia la maldad debajo en frecuencias por debajo de frecuencias bajas yo elijo vivir en las frecuencias celestiales o en las frecuencias o en las frecuencias del enemigo exactamente eso me encantó Luisa o sea para mí eso es como wow oh my god sí esto es esto es como para uno volar la cabeza esto no lo enseñan sino aquí en la escuela cuántica a mí a mi amor tan linda eso no lo aprendo sino yo Marimel da Cardona ¿por qué? porque Dios me dio a mí la inteligencia el don el don de la disciplina del poder del dominio y es Dios como que me dice vea usted estudia y es que es como es que es divino es que es hermoso miren muchacha esto lo estudié esta mañana vean cuatro de la mañana cuatro y veinticinco de la mañana y esto también lo estudié esta mañana y me levanto a las cuatro de la mañana a estudiar y yo sé que mi tarea es esta y yo sé que mi talento es este y yo sé que nosotros vamos a descubrir cosas aquí que nos ha costado vidas entender y yo sé que aquí hay cosas guardadas para nosotros yo lo sé solamente que tengo que creerlo y tengo que ponerme a la disposición de Dios para poder llevar a cabo esta tarea entonces no puedo desistir no me puedo tirar la toalla no puedo abandonar porque si pierdo porque si abandono porque si desisto pierdo la gran oportunidad que he tenido en mi vida entonces pilas muchachas con desistir pilas que esas recaídas son muy graves pilas que esas recaídas las tiran al piso bueno mis mujeres hermosas las amo mucho mañana yo elijo vestirme como escogida de Dios con vestido de princesa ay sí tan linda ay me da una emoción que belleza muy lindas hermosas yo las amo vestida esa palabra me impactó muchísimo muchachas me he visto como escogida de Dios esa palabra está uy no 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 me voló la cabeza hoy elijo hoy elijo vestirme como como escogida de Dios eso vamos a tomar elecciones que rico que emoción bueno mujeres hermosas las quiero mucho mañana nos vemos con la ayuda de Dios este cuadro que tenemos acá no se me angustien no se me desesperen que lo vamos a ir llenando esto lo vamos a ir llenando lo que pasa es que lo más importante es entender que esto hay que conectarlo con esto y esto es como un rompecabezas así somos nosotros a la derecha a la izquierda adelante atrás a la derecha por allá mejor dicho esto es como la fórmula del 4x4 esto es una cosa seria muchachas fórmula 4x4 por 4x4 y por qué fórmula porque yo soy contadora pública titulada en la universidad autónoma latinoamericana y eso tiene que ser por fórmulas mi amor así como la coca cola que tiene su fórmula así nosotras también tenemos la fórmula y donde la aprendemos aquí en esta clase si tremendo lo que Dios está haciendo contigo tiene un don muy especial ay sí yo estoy tan contenta ay me emociono tan lindo ay él es hermoso y me hace levantar a las 4 de la mañana tan lindo el club de las 4 de la mañana club de las 4 de la mañana hay un código oculto en el 4 en este 4 AM porque él es hermoso él me hace levantar a esa hora y yo ya no mija yo ya no yo ya me levanto de una les doy un tip para que se levanten a las 4 de la mañana pongan el despertador cuando suene el despertador usted mismo se para así como como electrizada no lo piense no voltee la cama no diga ya en 5 minutos no sonó el se levanta y se va y se echa agua en la cara se hace un café y se pone a estudiar la Biblia si la Biblia estudiela y verá toda la información que hay oculta muchachas la verdadera esencia de nosotros a veces la perdimos lastimosamente ha sido así pero bueno no importa no le echemos agua no le echemos no lloremos sobre la leche derramada hasta luego que estén muy bien que si no me quedo aquí todo el día si hay que pararse inmediatamente ah eso se levantó pum se paró y se para se va para el baño se echa agüita ah no se lava los dientes va y orina y cuando se termina de lavar los dientes porque todavía tiene esos ojos pegados así va y se echa agüita acá hace un cafecito que a mí me gusta el café o se toman acuérdense de tomar el agua y y se levantan ¿a qué? a tener una relación con Dios póngale que usted está muerta usted ya está muerta ¿qué? si ya usted está muerta ¿qué le quita levantarse a las cuatro de la mañana a estudiar? le dejo esa tarea ¿y eso dónde lo dice que usted está muerta? vea lo dice aquí le voy a decir en dónde para que se lo lea les dejo de tarea eso porque después no me digan que fui yo la que dije eso eso no soy yo eso lo dice aquí en Colosenses Colosenses 3 porque estoy muerta y mi vida está escondida con Cristo en Dios porque estoy muerta Colosenses aquí dice Colosenses 3 ahí bueno chao 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 Gracias.